Cuento de la letra T. Tato el tigre. Tato el tigre tiene tres amigos, el tapir, la tortuga y el tucán. Le encanta pasar el día con ellos y hacer cosas divertidas. Cuando él y el tapir ven dibujos en el televisor, él quiere elegir la película y si no lo dejan, siente mucho calor en todo el cuerpo y entonces... ¡Rar! Cuando compran torta en la tienda del tejón, él quiere comerse el pedazo más grande y si no lo dejan, ve todo de color rojo y entonces... ¡Rar! Cuando juegan a buscar el tesoro y el tucán lo encuentra antes que él, su corazón late muy fuerte, le dan ganas de llorar y entonces... ¡Rar! Por hacer rabietas, ya nadie quería jugar con él. Al verlo solo, la tortuga se acercó y le dijo, creo que te hace falta un caparazón. ¿Para qué necesito un caparazón? preguntó Tato. La tortuga le dijo, cuando me molesto, me meto en mi caparazón. Cuento muy lento hasta 10 y al salir todo es mejor. Tal vez podamos hacerte un caparazón imaginario. A Tato le gustó la idea y siguiendo las instrucciones de la tortuga, construyó su caparazón. Se sentó, metió la cabeza entre las piernas y contó muy lento hasta 10. ¡Esto funciona! pensó Tato. Al día siguiente, salieron a jugar con los trenes y el tapir de casualidad lo pisó. Tato vio todo rojo, le dio calor. Entonces recordó el consejo de la tortuga y se metió en su caparazón imaginario. Cuando salió, abrazó al tapir y lo disculpó. Sabía que no había sido su intención. Desde ese día, Tato, el tigre, nunca más hizo una rabieta. Fue más tolerante y más feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.